Música Aguilas y aquí vamos a una aventura más Vamos a conocer la isla Cebaco Playita Playita Rico Vamos con el capitán Jasparro Música Aguilas, buenos días, buenas tardes, buenas noches Donde quiera que me veas, bienvenidos a mi canal de YouTube Mi nombre es Jay, para los que no me conocen Soy una viajera loca y nómada digital Me encanta vivir aventuras nuevas, viajar Y sobre todo les presento mi lugar favorito El mar es mi templo y es ese sitio donde siempre quiero volver Cada vez que quiero sentir paz Siento una conexión demasiado bonita con él Aguilas y bienvenidos a la playita en Cebaco, Panamá Acompáñame El agua es súper cristalina Espectacular Esta isla me pareció un espectáculo Porque tenía aguas cristalinas, arenas blancas Y palmeras de fondo que parecía Caribe Pero no Aguilas, era el Pacífico Panameño Una isla privada, muy pocas personas conocen de su existencia El Tric sale desde 150 dólares para 5 personas Y lo adquieres con Tric Lorenzo Aproximadamente a las 4 de la tarde subimos de la playa Y llegué a Mariato Busqué qué hacer, así que había un alquiler de unas bicicletas eléctricas en Torio Que es una comunidad cercana Y aproveché de irme a recorrer un poco esta comunidad Irme por senderos Me caí 3 veces en la bicicleta eléctrica Hasta que aprendí a manejarla Y luego después de esta aventura Me fui a Palo Seco a ver el atardecer Súper bonito Les recomiendo ir a verlo porque es un espectáculo Y al siguiente día comenzó otra aventura Nos encontramos ahora mismo en la parte de afuera de Isla Cebaco Realizando un momento de pesca deportiva, de trolling Con la finalidad de obtener una captura de dorado, de atún Y esa es una de las cosas que ofrecemos en los viajes Que realizamos a las hermosas playas de Isla Cebaco Tener un tiempo también de pesca deportiva Los invitamos Vengan y disfruten tanto de la playa como de la pesca Un día más conociendo Veraguas Enamorada de la cultura de este país Conociendo sus playas, sus islas Me están enseñando a hacer pesca deportiva con trolling Así que aquí vamos aprendiendo Vamos rumbo a Isla Caleta El trick sale en 200 dólares Para 8 personas con Melis Queen Miren qué belleza Otra perla escondida de Veraguas Me encantó mucho esta isla Incluso me gustó más esta que playita Y por aquí estamos conociendo otra isla Con la compañía de los delfines Aquí puedes hacer snorkel Porque hay muchísimos peces Y delfines que te van a acompañar En todo el trayecto Y un dato curioso Es que comí por primera vez Coco esponja Que es que el agua se fermenta Y produce una esponja que se come Cuéntame, ¿ya lo has comido En alguna otra provincia de Panamá O de otro país? Y en la tarde me fui a caminar por Mariato Y escuché que había un deporte extremo En esta comunidad de Torio Así que aquí vamos águilas Voy subiendo la montaña Porque voy a hacer una aventura Con muchísima adrenalina El trick es en parapente águilas Sale en 90 dólares el vuelo Y subimos a la montaña Y aterrizamos en Playa Malena Así que quédate que te muestro Esta aventura Aguilas y aquí estamos en Palo Seco Una comunidad que desde hace tiempo Yo quería conocer Porque es súper unida Y entre todos se apoyan Todos los habitantes se apoyan Y han construido un hotel Han construido muchas cosas Aquí les voy a presentar a alguien Que ha sido pues uno de los fundadores Y se los voy a dar a conocer Para que les cuente la historia Sí, muy buenas tardes Mi nombre es Lorenzo Soy prácticamente uno de los fundadores De la Asociación de Pescadores A través de este turismo de Palo Seco Fumo constituida en el año 2012 Hasta la fecha, el día de hoy Gracias a Dios hemos crecido De una manera espectacular En el cual al principio Éramos solamente socios Los varones Luego vino otra oportunidad Donde las mujeres tenían Que hacer una asociación aparte Lo que hicimos fue Envolucrarlas todas En un solo grupo Porque la verdad es que La mayoría de las mujeres Eran las esposas O son las esposas de los socios ¿Me entiendes? Entonces lo que hemos hecho Fue engrandamos a la asociación Que ahora contamos con 42 personas Tanto mujeres como hombres Y al transcurrido de todos estos tiempos Hemos crecido de una manera especial Que ya tenemos Prácticamente no se le debe a nada A nadie Que nos quede el primer edificio Y el segundo edificio Tenemos el primer edificio Donde tenemos el salón de reuniones Oficinas, centro de acopios El depósito de combustible Y todas esas cosas Luego tenemos La casa que fue inaugurada Hace un año atrás Y esto Donde tenemos cabañas Donde tenemos restaurante Y una barrotería En lo cual Ha sido de mucha bendición Para nosotros aquí En la comunidad de Paloseco En la cual somos gente licadora Trabajadora Tanto en la pesca Y en el turismo También tienen una pescadería ¿No? Todos los pescadores Lo que traen El pescado Lo venden allí ¿No? Sí, exactamente O sea Aquí somos privilegiados Porque la verdad Que en cuanto La embargación llega Nosotros El pescador Saca su producto Lo pesa Y eso es todo ¿Ve? No tenemos Esa Esa mala oportunidad Que tienen otras asociaciones Que es verdad Que hay que verlo Porque hay personas Que tienen que Caminar Media hora Con el producto Que agarra en el mar Para llegar al centro de acopio Nosotros aquí Bueno Hemos tenido la facilidad De que Tenemos la oportunidad De que En cuanto lleguemos Al puerto Ahí mismo tenemos Todo Lo Plastifican Prácticamente Como decimos aquí La revoltura aparte El fin aparte Y pesan Y apunta Y sacamos todo Águilas Para que ustedes vean Que el turismo Comunitario Sí funciona Y que apoyarse Como comunidad Siempre es indispensable Y si algo Te puedo garantizar Es que vas a disfrutar Mucho de los atardeceres Porque el cielo Cambia de color La verdad Que son los atardeceres Más bonitos Que yo he visto En mi vida Este es mi tercer día En veraguas Pero lo que más Me carga enamorada Realmente Es mariato Me gustó muchísimo Todas las aventuras Que he vivido Estoy enamorada De este lugar Y hoy me voy a quedar En un hotel Que se llama Playa Reina Aquí voy a pasar Un par de días Te muestro esta habitación Que es para familias O sea que pueden venir A partir de 6 personas Es bastante cómoda Tiene cocina Nevera Está desde 150 dólares Para toda la familia Prácticamente Y tiene vista al mar Espectacular Con sus hamacas Y todo bien Bien bonito Aparte Que te incluye El desayuno Este viaje a solas Por mariato Ha sido increíble Me regaló Muchas cosas Valiosas Valiosas Este lugar Y una de ellas Fue Evelyn Una amiga Que quiero muchísimo Y nació de este viaje También me regaló La comunidad tan bonita Que tengo en Instagram Aquí cumplí mis primeros 20.000 seguidores Y adicional Me regaló Una cita conmigo misma Hola si esta es mi cita Conmigo misma Acompáñame Este hotel se convirtió En mi lugar favorito Porque me regaló Una cita conmigo misma Que duró muchos días De reflexión Tienen una temática Que te decoran Toda la habitación El desayuno Y te hacen sentir Súper especial Se llama Cita contigo misma Y te deseo Que la tengas Porque a mí Me transformó la vida Me transformó los sueños Me ayudó a saber Lo que realmente quería Pude leer mi libro favorito Tomarme mi botella de vino Escucharme Comprenderme Y disfrutar De mi propia compañía Y aquí estoy yo Para decirte Que tú también Mereces una cita Contigo mismo Mereces tiempo De calidad Mereces un tiempo Para ti Para sanar Para crecer Para evolucionar Para escucharte Deseo que te vaya Súper bonito Águila Gracias por llegar Hasta aquí No olvides Suscribirte Activar la campanita Porque todas las semanas Estoy subiendo Videos nuevos De todas mis aventuras Por el mundo Para que tú también Te animes a viajar